¿Alguna vez viste este episodio de Los Simpsons? Trabajo muy duro, como un esclavo, y de... Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, te voy a pasar. En México se considera jornada laboral el periodo de tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo establece tres tipos de jornada laboral. Diurna, nocturna y mixta. La jornada diurna es la comprendida entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. La jornada nocturna es la comprendida entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Por su parte, la jornada mixta es la que comprende periodos entre la jornada diurna y la nocturna. Algo muy importante que deben recordar es la duración máxima de cada jornada, que será de 8 horas para la diurna, de 7 horas la nocturna y de 7 horas y media la mixta. Lo anterior con base en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. Recuerden sus derechos. Nos vemos en el próximo video.